Hoy te contamos la importancia de los alimentos Super Premium para tu mascota. Las ventajas que ofrece este tipo de concentrados es que están especialmente formulados para las diferentes etapas de la vida de tu mascota, para diferentes razas y también están formulados para condiciones médicas que son necesarias. Aquí en Whoopi tenemos una variedad muy selecta de concentrados Super Premium que le puedes brindar a tu mascota.